Señores, el procedimiento que vamos a realizar va a ser complicado, largo y muy, pero que muy desagradable. Como mi matrimonio entonces. Imposible, señorita. Todavía no paga. ¿Quién hubiera dicho que ibas a terminar la carrera? No, si no la acabé, pero no le digas a nadie. Vale, titán, vale.